Primero, yo quiero aclarar cómo fue la situación. Va el Sollén con cuatro personas, se instala dentro de la municipalidad, sin haberme llamado, sin haber hecho una, digamos, haber encontrado, decir, bueno, tal día nos vamos a juntar. Vinieron de golpe y se metieron como pancho por su casa. Porque ese es el otro tema. Se creen que son dueños de todo. Se entraban panchos por su casa, se sienten y empiezan. Yo empecé a hablar bien, porque empecé a hablar bien del tema del cerro. A mí un pibe del cerro se me fue porque fueron coercionando tanto que el pibe un momento dijo, yo me voy. Son una banda también. El delegado. El delegado se va. Y justo parece que el hermano de esa, que era el que llevaba un poco la directiva para poder hacer esa coerción a este pibe, es la hermana de Alonso. Pero yo, la verdad que hablaba en forma general y no sé por qué, porque yo no me acuerdo del nombre de ella. Le digo, mirá flaca, y me dijo, no te voy a permitir que me diga flaca. Y empezaron a insultarme, viste. Dijo, bueno, hasta acá nomás termino, golpeé así la mesa y me fui. Pero no, ni siquiera le dije nada, ni nada por el estilo. Y atrás, pinchera me decía, hijo de puta, hijo de remil, puta, te vamos a sacar. Y a mí, este fallo que hace la justicia, ni siquiera me llamó a mí a declarar. Ni tampoco llamó a declarar a Pondal, estaba Yanina Sánchez, había un montón de gente alrededor mío. Entonces, tampoco lo llamó. Pero yo voy a contar la verdad. Porque acá hay cosas que se esconden, y yo siempre digo las cosas de frente. Hay un acta, que me gustaría que lo pusieras también, a este hombre, en un control policial que hace, de alcoholismo y demás, lo paran. Se da la fuga. Sí, eso salió en todos lados. Se da la fuga. Como se da la fuga, lo van, lo buscan, qué sé yo, que esto que el otro. Entonces, ahí le dice de todo a la piba. A la piba municipal le dijo negra de mierda, de todo el tipo. Este juez, que debería él hacer el curso a Micaela, porque la verdad, que es una contradicción total. ¿Me entendés? Bueno, le dijo negra de mierda, de todo. Tengo ahí la, tengo el, ¿cómo se llama? El, lo que hizo la piba, el descargo que hizo la, la gente municipal. ¿Qué pasa? En este, en este descargo que hace, este, la piba y demás se siente mal. Por supuesto, que, que, que muchas veces no hay policía, la gente, y una de las cosas que dice este juez es que yo soy juez y entiendo más que vos. Yo entiendo mucho más que vos, a mí no me vas a venir a decir lo que es la ley, qué sé yo, las cosas que le dijo y de todo. Alguien por ahí atrás me dijo, Walter, esto no tiene que salir a luz, porque es un juez. Yo digo, qué sé yo, esto es, yo ni sé lo que pasó, ni nada. No, pero no debería salir a luz. Bien, muy bien. Entonces, en, en esto que, que yo digo, bueno, pero si esto salió y ya está, ¿qué va a ser? Si, si el tipo no tiene el carné habilitado, no fue a hacer, no, 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 no lo. Ah, tenía el carné vencido, por eso le habían parado. Tenía el carné vencido, le digo, y andaba en el auto, y él que es un juez debería conocer esto, qué sé yo. Bueno, salió a la luz, entonces salió por todos lados del acta, y qué sé yo. Bueno, él claramente se tendría que haber apartado de todo esto.